Música La última la traigo yo, ya allí La última la traigo yo, ya allí Oh, oye, oh, oye De tu veras, oh, oye De aquí todo es歯ísima, ya tranquilo no puedo dar Mi amor, rayas, la pinta, ya es la encha, sí, ya, la última la traigo yo, ya, ya, la última, ya dito de aquí vaya, para un hijo no pueda estar. Mi amor, rayas, la pinta, ya es la encha, sí, ya, la última la traigo yo, ya, ya, la última. Música Música Música